Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página saludos para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿cuál es la mejor melatonina para dormir? Uno de los mejores melatonina para dormir es lo siguiente, la melatonina H4U. Ya que es una de las mejores valoradas por los expertos. Ya que son estas cápsulas de melatonina de H4U que se alcanzan como una excelente solución para combatir los trastornos del sueño, el insomnio en general. Pero lo más importante es que debemos de recordar que todo medicamento que debemos utilizar debe ser prescrito o recetado por un médico. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.